En el nombre de Jesús, es claro que esta noche yo no saldré igual, que saldré diferente, que cada palabra que hoy va a ser resaltada, en este mundo va a peregrinar su corazón, que hoy va a salir una persona diferente, con buenas expectativas, y yo no va a ser igual. El Espíritu Santo va a peregrinar su corazón, que cada persona que está aquí va a recibir en el Espíritu Santo todo lo que necesita, si se está medio parado, pues falla el Espíritu Santo, sabe que haga, si se da medio con esta preocupación, falla el Espíritu Santo, todo a esta preocupación. Si se da medio cordoso, gloria a Dios, doy el Señor, bendice, gloria a Dios, que el gozo, que el gozo del Señor es su fortaleza. El Señor se va compadeciendo, con la cabeza del gozo, que se alimenta, que se alimenta en mi Señor, que se alimenta en mi corazón para el mundo, alabamos, alabamos, amigadona al Señor, adóñame al Señor, amigadame al Señor, sé que a través de esta oración voy a tocar tu corazón, para que diga mi Señor, quiero tocar tu corazón, quiero tocar tu corazón y le damos paz a mi Señor, el equipo que alabasa, me dice mucho, se importan a tu corazón, amigadame al Señor. Como le decía a nuestros amados, entre nosotros, pasamos toda la carga al Señor, que fue un marido, y el único que creemos que es carlos, Jesús, la palabra de Él, en el real de su duda, donde vamos a irnos a buscarle algo, y queremos recibir algo, y vamos a buscarle, y queremos dar la mejor adoración a Él, y es que lo digo todo por nosotros, estamos sabiendo que es una vergüenza, morir en una cruz, y lo hizo por nosotros, así que poniéndonos en eso, le pedimos la adoración a Él, y en muchos de nosotros, nos hemos acostumbrado, a desatar, la adoración de goleja, y no deberíamos encontrar resiliencia, deberíamos darle, una verdadera adoración, y nosotros decimos, no importa si no recibo nada, nosotros queremos darse todo bien, así que, empolgémonos, empolgémonos, en esta oración. ¡Gracias! 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 con las manos asadas con ustedes de ser visualicemos y recordemos que la luz era una prueba de quebrarnos para Jesús yo no sé si cuál es la prueba de quebrarnos en este día o en esta semana, en este mes no lo sé, pero el Señor es que lo sabe pero Jesús, a pesar de que sabía que esa era una prueba que no decidió, no podía haber dicho, sabes que yo, mejor me bajo de la luz y ya, pero de no decidió permanecer en la luz porque sabía que ese era el propósito y que el rumbo iba a ser la salvación el Señor nos llama ahora nosotros para permanecer aún en esta prueba de quebrarnos dice su palabra, permanezco en mí y yo permaneceré así dice su palabra no pienses en lo que está pasando en este momento piensa en el fruto que viene después piensa en lo que viene después así como el fruto de esta prueba puede quebrarnos de su fuerza salvación probablemente el fruto de esa prueba que van a lo que está pasando puede que ser la prosperidad puede que ser la confianza super naturales creciendo cada día no lo sabemos pero es así que diga una vez más mis ojos no te ven mi corazón no te sienta propiamente pero sé que estás aquí y nadie puede detener nadie puede detener lo que estás haciendo en mi vida nadie puede detener lo que estás haciendo en mí nadie puede detener la otra que estás haciendo en mí y en el mismo puede detener lo que estás haciendo en mí y somos con él en el mismo corazón te espera estás aquí y nosotras en mi mente lo que te veo y llévan el enemigo el enemigo todo así y nosotras la otra queUST no te ven por una decisión que te vas a seguir Un poco menos, lléname Quiero entrar aquí, su vida suena a muerte Le señal de nadie puede Nadie puede Convienzo Un poco menos, lléname Un poco menos, lléname Un poco menos, lléname Se mueve y nada lo detiene 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 Nadie puede tener. Ojalá, gracias. Gracias. Un abrazo de la palabra. Se mueve y nada lo detiene. Se mueve y nada lo detiene. En la ocasión, en cada uno de ustedes, Quisiera agradecerles esta pregunta Y en su corazón, en la acreditación. Cuando fuera la primera vez que nosotros Nos atrapamos a que el Padre se desvanece. Como ese perfume, como esa mujer de la acción. Porque el problema es que el Espíritu Se enamoró completamente en esa luz. Y esa fue la mejor ordenación para el Padre se desvanece. El Padre se desvanece. El Padre se desvanece. El Padre se desvanece. Y eso existe. no es necesario que la respondas a mi es necesario que la respondas a tu Padre que en este momento te estoy viendo y en este momento te estoy escuchando y que me apuntó cuando fue la última de las que tú te damos más y completamente en mi presencia porque sabe que amado hermano a él no me importa si no tienes las rodillas que le cantas para él a él no importa tu corazón para amado hacia su presencia a él no importa cuánto tiempo que estás agarrado por medio de ese corazón entonces dentro de nuestro corazón nosotros vamos a aprovechar que le adaptamos a los únicos días antes de tu presencia Padre, no me refugio para perfumar mi lloro he reclamado como mi ser para perfumar mi patinita, todo el mundo es extremo incomodible es más verdad que yo creo que más en una canción más en una letra que lo que el Señor viene a escuchar de tus labios es que el Señor viene a escuchar de ese corazón adorador ese corazón adorador que le diga Padre Nuestro Él y aunque en este momento no esté en su dominación en el momento en que tú todas las rodillas están salidas en una dominación personal en la libertad elevada de otra mano todo en su presencia en la lluvia de sus brazos ¿saben por qué? porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí somos nosotros mismos donde estamos con él cada uno de nosotros aquí somos Frank que muestra que esa persona es la fe que el Padre es el Espíritu que el Padre cada uno de nosotros aquí somos Pichete que le dice que está en la iglesia que está en la iglesia donde le damos y que no y esta bendición en su madre donde le damos el Señor te ha dado un detalle de hacer de esa animación que tú invitas hoy aquí ¿sabes por qué? porque como lo dijo a los mamás porque Él no quiere que tú te vayas igual y Él quiere que tú te amas todo como ser en la oración con fin que tú te amas punto para que tú el Espíritu pero que tú te amas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Suelta el corazón, toda la vida, suelta el corazón, toda la vida. El corazón, toda la vida, suelta el corazón, toda la vida. El corazón, toda la vida, suelta el corazón, toda la vida. 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 La vida. El corazón, toda la vida. Hello. 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 Amén. 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 Amén.